Perita, ¿todavía tienes esa balsa? Claro que sí, papá. Pero el cable es demasiado corto para llegar hasta allá. Dashi, ¿crees que pueda sacarla por aire? Tengo una idea mejor. ¿Qué piensa hacer? Dashi, ¿qué estás haciendo? Lo que está haciendo es ser inteligente. ¡Oh! ¡Oh, todo está bien! Deja que el viento te lleve a la orilla. ¡Oh, oye! Esto es divertido. ¿Eso es lo mullado? Gracias por su ayuda, Octonautas. De nada. ¡Buen trabajo, Dashi! Eso es usar inteligencia y artilugios.